Música Ricardo Guede, para vos, un argentino que arma un festival para el segmento LGBT es una idea que no solo es argentina sino que ahora es una idea digamos internacional también Sí, o sea en sí el festival es internacional, más por el lugar donde estamos ubicándolo como para hacer la primera edición Esta primera edición del festival que se hace en Puerto Iguazú, Misiones puede atraer turismo brasileño, además de argentino, paraguayo ¿De qué otros lugares más supones que van a estar presentes en esta primera edición? Bueno, lo que es de, como bien vos decís, Brasil y Paraguay es un lugar estratégico por ser las tres fronteras ahí donde se realiza pero también tenemos gente de Colombia, de Perú, de Ecuador mismo que ya han hecho muchísimas consultas y como para venir a nivel Latinoamérica pero también tenemos gente interesada de lo que es Europa y Estados Unidos quizás en una graduación un poco menor por ser la primera vez pero eso no quita que no venga gente de otros lados El festival, la base son fiestas electrónicas son cuatro fiestas, de las cuales son tres durante la noche y una durante la tarde que es la famosa pool party que le dicen, ¿no? que es una fiesta electrónica en una piscina al aire libre pero esa es la base, pero eso no significa que no hay otras cosas también como también lo que es turismo propiamente dicho, ¿no? porque nosotros como a su vez, al margen de lo que es organizar el evento por nuestros propios medios, somos el ente comercializador entonces vendemos paquetes de turismo que también no solo aprovecha la gente que viene a otro lugar para poder ir a la fiesta, sino también hacer una excursión el día domingo, el último día a Cataratas y conocerlo el que no lo conoce o repetir su vivencia el que ya lo conoce la intención es marcar un hito, o sea, mayo fue elegido y para ser justo, que cae domingo el 17 de mayo, que es la fiesta de cierre es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia entonces como queremos, aparte de todo, celebrar ese día y mostrar lo que es la inclusión, la unión y la integración entre todo el mundo Ricardo, tu expectativa es un festival que pueda trascender, además de Argentina y Brasil otros lugares del mundo estoy pensando en voz alta, si querés, en un festival como el de La Palusa por citar un ejemplo fresco de Argentina o de Buenos Aires del último tiempo ¿Esta es tu idea? Sí, sí, es un poco, quizás es una idea, un proyecto y un sueño a largo plazo pero sí hacerlo más porque hay una base de este tipo de festival como es el Arena de México, el Hela de Palma de Mallorca pero son específicamente para una parte de la comunidad LGBT en este caso nosotros queremos hacer la unión de toda la comunidad y volcarlo específicamente, no solamente en la base de lo que es la música electrónica sino que también con diferentes espectáculos y una parte social dentro del festival que va a haber unas charlas de inclusión también ¿Cuál es la expectativa del público en general y cuál es la visión que tienen los misioneros, en este caso, con relación a este festival? Bueno, hay mucha expectativa por la palabra que se demostró que la palabra mágica es turismo o sea, creo que la hospitalidad y el turismo, el hotelero está muy pendiente de esto más que en mayo, cuando lo hacemos, es una temporada, no digamos baja, pero media baja en lo que es Iguazú y realmente es una fecha clave que a ellos les viene muy bien esta movida de turismo específico para esa fecha entonces como que hay una expectativa muy grande, están esperando esta fecha ¿Dónde pueden encontrar más información de este festival, Ricardo Ogueda? En la página del festival, previamente dicha, que es www.internationalgayfestival.com y ahí pueden tener toda la información del programa, los paquetes de turismo que se vende y la gente que no quiere comprar paquetes también tiene un ícono para comprar las entradas por su cuenta que quiere hacer su viaje, diríamos independientemente a lo que es el festival Cuando pensamos en un país gay friendly, como la Argentina desde ya muchos años ¿Cuánto ha avanzado el entendimiento, el compromiso, el comprender al otro, por lo menos en este país? Bueno, si hablamos de 20 años atrás, 10 años atrás, avanzamos muchísimo mucho más después de la ley de matrimonio igualitario pero como yo siempre lo digo cuando sale el tema como activista también en lo que es derechos humanos y en lo que son las leyes las leyes, propiamente dichas, la palabra lo dice, son leyes que como argentinos las aceptamos porque son leyes de matrimonio igualitario y identidad de género pero creo que a pesar que hemos avanzado mucho, comparo a otros países latinoaméricos del mundo todavía nos falta, estamos en una sociedad que no está madura totalmente como para quizás no estar aclarando el tipo, por ejemplo, de festival que es, quizás dentro de 10, 15 años nos va a hacer falta decir más Iguazú de festival, los festivales LGBT o diríamos Iguazú Festival que sería un festival ya que es una inclusión total que no hace falta estar aclarando nada Festival más Claro, exacto pero ahora como para que haya un respeto, una tranquilidad y si estar aceptada totalmente es necesario todavía aclarar todo lo que ves y lo que nunca es